Bueno, y llegó el momento de los saludos del gran Pepe. Pepe, ¿estamos preparados? Estamos listos para los saludos, a saludar a toda la gente buena que nos sigue siempre. Saludos Pepe, 30 segundos ya. Alana Maizone que cumple un año, Fernando Castillo, Mariel Deniz que cumple hoy, Antonio Rondón, Cruz Cartagena, Cristino Guadalupe, El Piro, Lourdes Adorno, Eduardo Castrillón, Primo Torres, Ramón García, Luis Enrique, Afalú, Carlos Ramírez, Eirondo González, Yumani Mejías, Titi Marisol, Comandante Ávila, Camila Esi, Camila Colón. ¡Cámbial, Ivana! ¡Rápido, Ivana, rápido! ¡Que son un montón! ¡Dale, dale, dale, dale! Ivana más rápido, Margarita Cortés de Guayama, Lucy y Tati de Patilla, Naomi Yandert de Arroyo, Andel y Dilan de Arroyo, Reina y Gloria que cumplen años, Dwight, Giselle y Yadiel y Giselle de Ponce, Nilda Márquez de Atorrey, Juan Pérez de Cagorrojo y Carmen Muñoz de Aguadarán un montón. ¡Tiempo! ¡Y Tati viene este domingo! ¡Tati te queremos! ¡Te vemos este domingo! Yo voy a ir a pausa. Vengo con el Sábelo Todo por $12,222 dólares y vengo por ahí por una planta eléctrica por teléfono. Quédate ahí, te es Puerto Rico, gana. Vengo allá. El Pepe.